Música ¿Qué ve usted diferente a estas navidades y las navidades del año pasado? Me parece muy bien, es verdad. Estamos disfrutando en familia y en sana paz con el pueblo venezolano. Música El año pasado había más, como más entierro con la pandemia. Me parece que esto hay que continuar todos los años para el beneficio del pueblo, que la gente venga y se distraiga, como debe ser. Este año ha sido más alegre las calles, las personas comprando los estrenos, el Niño Jesús. Veo más unión familiar, también la situación país nos ha llevado a encontrarnos más. Más animada, la gente ya está agarrando un poco de confianza, aprendió a vivir con la situación que estamos viviendo. Gracias a Dios, yo veo que la navidad actualmente está bien y aquí mejor. Mejor, por el año pasado no estaba haciendo nada, estaba en mi casa. Y ahora no, ahora estoy aquí, fue tanto. Ya se comió su primera yaca. Sí, sí, por ahora sí. No, todavía no, todavía no lo he probado. Todavía no, falta poquito. Todavía no, 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 todavía Gracias por ver el video.